Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Libra. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual, para hacer que esa persona que tanto amáis vuelva y esté con vosotras para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora. Y ahora sí, Libra, voy a dar paso a tu lectura, voy a utilizar cuatro barajas, el tarot, mis dos oráculos, que tienen toda la información con 120 cartas maravillosas que vamos a descubrir. Y quiero recordaros, Libra, que mis lecturas son atemporales, aunque las esté enfocando para esta semana de junio y estos próximos tres meses. Y para todas las situaciones posibles, no importa que estéis en una relación estable, queráis saber sobre vuestra alma, llama gemela, sobre vuestro ex, expareja, ex novio, ex mujer, ex marido, amáis a alguien que está en la distancia y queréis saber si va a haber un encuentro o a una persona desde hace tantísimo tiempo que necesitáis saber cómo es vuestra conexión. Vamos a tener toda la información, Libra. Y ahora sí, voy a dejar estas barajas, aparte, porque voy a sacar unas iniciales para vosotros. Libra. Y estas son la D, la C, la O, la R, W, H y la B. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Libra. Ahora sí, voy a comenzar. Os doy las gracias de corazón por todos los que habéis llegado al canal, por vuestros comentarios, que son preciosos. Me encanta escuchar y responder siempre que pueda a vuestras historias, todo lo que me decís. Gracias por vuestro cariño, por los likes, los comentarios, suscripciones. Gracias por los que me seguís también desde el principio, porque gracias a vosotros existen estas lecturas maravillosas. Bien, Libra, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que tanto estáis deseando, porque se puede, también encontrar un nuevo amor, si es que lo deseáis. Bien, voy a empezar a barajar. Los que ya me conocéis sabéis que yo siempre tomo las cartas que saltan de la baraja. Y vamos a ver qué nos tiene que decir sobre vosotros, Libra, en esta semana de junio, en el amor, y los próximos tres meses, este verano. Libra, Libra, veamos, qué le depara a Libra en el amor, en esta semana de junio, y los próximos tres meses, para Libra. Qué le depara a Libra, en el amor, en esta semana de junio, y en los próximos tres meses, Libra. Estoy pensando en vosotros, amigos míos, en todas las historias que me habéis contado, compartido, veremos cómo están vuestras energías, y las de vuestra persona. Qué le depara a Libra, en el amor, en esta semana de junio, y los próximos tres meses, para Libra. Qué le depara a Libra en el amor, primera carta para vosotros, para mí también es emocionante este momento. Veamos, desorientación, tengo aquí un dos de pentáculos. Comenzamos con el primer signo de la tirada, que es Capricornio, Libra. Aquí hay una persona que le cuesta estar en balance, que se siente perdido, como si estuviese en unas cataratas, rápidos, que le encuentra dificultad, para guiarse en esta tierra, y que no cree lo suficiente, en las estrellas y el universo, que están aquí, en esta carta tan hermosa, con una lemniscata, un ocho, puede que para vosotros represente algo muy especial. Este ocho siempre es un número de éxito, y que se encuentra, por ejemplo, en la fuerza, y muy arriba, en el árbol de la vida, en el número uno. Este dos representa a Hoffman, la sabiduría. Quiero que seáis conscientes de lo que tenéis, de quiénes sois, que estéis en completo balance, con lo que deseáis, y lo que está en vuestra mente. Vuestra persona se siente así, también con mucha desorientación, teniendo que tomar decisiones, puede que haya rupturas amorosas, o sea por vuestra parte, hay que encontrar el rumbo, dejaos guiar, por las estrellas, y todo el conocimiento, que llega desde el universo. Amigos míos, está la lemniscata, que también se encuentra en el mago, que representa todo el amor divino y eterno, conocimiento infinito, de todos los universos y mundos que pudieran existir. Dos de pentáculos. Capricornio. Tu persona puede estar atravesando también, una etapa de separación, con una persona. Libra. Que le depara, también es alguien que piensa mucho, en el mundo financiero, y cómo tener más, a pesar de que es alguien que pueda tener un trabajo, tener recursos suficientes, pero está aspirando, puede ser que tenga varios negocios, o algo más en su mente. ¿Qué le depara a Libra en el amor, en esta semana de junio, y en los próximos tres meses, para Libra? ¿Qué le depara a Libra en el amor? Casi quería salir, amigos. ¿Qué le depara a Libra en el amor, en esta semana, de junio, y en los próximos tres meses? Es una persona que se siente perdida, sin ti, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor, en esta semana de junio, y en los próximos tres meses, para Libra? Tengo aquí, encuentro, y paréntesis. Así se sintió contigo, la primera vez que te vio, Libra. Fue amor a primera vista. He explicado muchas veces, que cuando hice esta baraja, esta es la primera carta, que yo tenía ya definida, escrita, donde busqué una foto, que quería plasmar, como os encontrasteis, todos, cuando conocimos a esa persona, que amamos, como nos miramos, así es como él se sintió contigo, como si estuvieseis, en otra vida pasada, teniendo un déjà vu, él te recuerda, y se enamoró de ti, en ese instante, y no pudo olvidarte, como tú tampoco a él. Aquí habrán nuevos comienzos, es alguien que va a regresar, después de tomarse este paréntesis, con el colgado, Neptuno, Pisces. Alta vibración emocional, fe en el futuro, déjà vu, cuando estuvisteis mirándole a los ojos, os sonreía, fuisteis a tomar algo, fue una cena, o estabais en su casa, quiero que recordéis, ese primer momento, creísteis, que ya lo conocíais, de otra vida, que habíais pasado con él, muchos otros momentos, puede que tuvieseis sueños, que os revelaban información, de vuestro pasado, tú y él, estáis conectados, es una tirada, que yo ya siento, para almas y llamas gemelas, cuando tu alma, o llamas gemelas, te conocen, sienten una profunda conexión contigo, confía en vuestra relación, y guíate por tu espíritu, como desde la primera carta, con la sabiduría, de la sefirá de Hofmann, donde está también, la alta sacerdotisa, con los sueños, y la intuición, y el equilibrio, que es necesario, para vosotros dos, dos cartas, que al lado, me están hablando, de que necesitáis, estar juntos, unidos, esta persona, regresará, de su aislamiento, y va a hacer, muchos sacrificios, dejando relaciones pasadas, y situaciones, que ya no le convienen, amigos míos, es un sacrificio, que toma él, porque quiere, así se encuentra, sin ti, perdido, quiero que me digáis, en comentarios, como fue, aquella primera vez, porque tu persona, está aquí, sintiendo que, si se fue, te echa muchísimo de menos, el colgado, piscis, silencio, distancia, nuevos enfoques, hay un periodo, de introspección, para tu alma, o llama gemela, ten calma, y enfócate, en tu propia carrera, y proyectos, es un sacrificio, esta carta, está en la sefirá, número 6, Tiferet, alumbrada por el sol, representando la belleza, y donde está, en el pilar, en el centro, del árbol de la vida, donde se cruzan, todos los caminos, es hermosísimo, Tiferet, pero es necesario, que siempre, que lleguemos ahí, hagamos un sacrificio, el primero de ellos, es dejar el ego, y también, cortar situaciones, de nuestra vida, que, son perjudiciales, tu persona, puede estar sintiendo, que, tomó decisiones, en su vida, que, fueron, erradas, o quizá, no tanto, como suelo decir, porque, cuando, os volváis a encontrar, te explicará, por qué, hay experiencias, que siempre, debemos vivir, aunque sean, relaciones kármicas, o estén solitario, como, en esta carta, también, hay agua, yo quise ponerla así, porque, representa, las emociones profundas, de Piscis, y también, de una conexión espiritual, que hay, entre los dos, amigos míos, Piscis, esta separación, también, le duele a él, pero, sabe que, su vida, tiene que encajarla, de otra manera, amigos míos, que le depara, a Libra, en el amor, en esta semana, de junio, y en los próximos, tres meses, para Libra, que le depara, a Libra, en el amor, en esta semana, de junio, y en los próximos, tres meses, para Libra, que le depara, a Libra, en el amor, en esta semana, de junio, y en los próximos, tres meses, digamos Libra, porque esta persona, y tú estáis conectados más allá de que estéis separados en este momento fijaos bien, tres cartas y en medio de vosotros dos agua a raudales como si fuera un grandísimo haz de copas también representando todos vuestros sentimientos más puros que le depara a Libra amigos míos, veamos huida alguien que se fue con este ocho de copas y vuelve a repetirse Piscis una persona que siguió pensando en ti porque había ocho copas levantadas tuvisteis una relación llena de amor tú le colmabas pero en algún momento esta persona decidió seguir su vida para alcanzar otras metas para llegar al nueve de copas donde está la autorrealización donde podía conseguir tu persona algo profesional más reconocimiento y abundancia para compartirlo contigo el ocho de copas también es un viaje al subconsciente llegar hasta el pasado también se tuvo alguna serie de situaciones familiares que tuvo que aplacar solucionar debió volver atrás y más allá estaban también las vidas pasadas amigos míos y esta luna creciente que también está en esta carta hablándome del deseo que tiene por ti es una carta que también me habla de líbido mucha intuición y fuerza para volver siempre digo que detrás del ocho está el nueve y el ocho y el nueve representan números de mucho éxito vais a conseguir que tu persona vuelva y te explique lo que sucedió porque todavía te echa de menos ocho de copas piscis no entendiste en aquel momento por qué se fue o por qué te dije por qué te dijo esta persona ahora debemos separarnos debo irme o inició una relación con otra persona se ha sentido así desbalanceado y solo desde entonces ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Libra? ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses? siento soledad por parte de tu persona Libra alguien que podría estar teniéndolo todo pero no el amor no la felicidad completa que está buscando ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de junio? amigos míos ¿os habéis sentido invisibles alguna vez que esta persona no respondió a vuestros mensajes? ¿os ignoró a través de las redes sociales? Facebook Twitter ¿veis? Linkedin Whatsapp ¿pudo haber enfados que vosotros también le bloqueaseis? ¿pusieseis límites para también sanar después de esta huida? quiero que no os enfoquéis como digo siempre en ser invisibles porque no lo sois en ese primer encuentro os amasteis y ya supisteis aunque no os reconocieses como almas o llamas gemelas ni siquiera tuvisteis la sospecha de vidas pasadas pero después con el tiempo habéis tenido tantas señales que por eso estáis aquí vais a ignorar que sois invisibles porque sois para esta persona como el yin y el yang su contraparte los bloqueos son fáciles de eliminar basta solamente un clic si vosotros habéis bloqueado a esta persona también empezaréis a desbloquearlo para que fluya este agua amigos en algunos casos tu persona no te dio ninguna explicación libra y sentiste un vacío porque no entendías por qué se fue de esta manera que le depara a libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para libra que le depara a libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses cosechar siete de pentáculos tengo aquí a taura amigos míos después de este periodo de introspección de alejamiento de separación de haber sentido que sois invisibles cuando no lo sois os he dicho que sois más que suficientes perfectos siempre con imperfecciones no creamos que en el mundo tampoco las hay pero ya es hora de cosechar de que haya un regreso con este número siete tan espiritual y que también está relacionado con el carro de muchos avances esta chica que ya está recogiendo su cosecha materialmente se acerca en Rider White un personaje que va con su pala y ya tiene todas sus moneditas eso significa que vais a tener también progresos con esta persona y en el mundo material también si estabais pensando en algún negocio o en un trabajo es tiempo de que recojáis todas aquellas semillas que plantasteis desde ese primer encuentro con esta persona y aquí está Tauro para disfrutar de la vida que es lo que representa en el tarot tu persona es un amante siento que de los viajes de las aventuras porque tengo desde la primera carta alguien que está practicando un deporte también la carta de paréntesis está mirando hacia el agua es alguien que le gusta mucho el mar nadar bucear hacer deportes incluso con la carta del ocho de copas hay mucha fuerza en tu persona es alguien muy masculino que sabe lo que quiere lograr en la vida quiero que tú estés así Libra también enfocado en ti tu valentía y persistencia para unirte con tu gemelo para disfrutar de esta unión la perseverancia como digo tantas veces ser constante creer en quienes somos nos permite tener el éxito en lo que deseamos tanto en una relación feliz como en los asuntos más materiales Libra aquí está tu cosecha Tauro regreso de este amor Libra que le depara a Libra en el amor y el siete está en la sofira de Neshad que significa victoria como os he dicho también relacionada con el carro que se encuentra ahí también en esta sofira todo lo que habéis deseado está ya aquí a punto de ser recogido Libra que le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Libra que le depara a Libra en el amor en esta semana de estas cartas amigos míos la rueda de la fortuna he hablado antes de la alta sacerdotisa muchos sueños giros inesperados y un encuentro va a haber comunicación con tu persona maravillosas estas cartas amigos míos dos arcanos mayores el diez y el dos y no tengo tantísimas cartas y tengo otro como es el colgado aquí hay mensajes que son muy reveladores para vosotros que le depara a Libra un encuentro mágico y muy próximo este verano que le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y una última carta y en este verano para Libra que le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses ha habido bloqueos y yo también lo siento como con la carta de invisible en la base de la baraja habéis construido una vida tenéis un viaje por delante y ahora entenderéis cuando os reunáis con vuestra persona por qué tenía que ser en este momento preciso como un tiempo divino porque habéis tenido que aprender con dificultades pero es la única manera de poder hacerlo amigos de salir de nuestra zona de confort remontar vais a tener éxito porque aquí hay un 7 de bastos que se repite también como un 7 de pentáculos que significa victoria si hay obstáculos hay problemas legales separaciones todo lo vais a solucionar tanto sea por vuestra parte como por la de vuestra persona y al lado tengo un caballero de bastos sagitario hay mucha pasión tanto en esta carta como en el caballero de bastos alguien que te desea en secreto que fantasea contigo que viene corriendo para iniciar esta nueva aventura y que mantiene en su mano con su caballo prácticamente ahogado no menos que el caballero de espadas el falo masculino te desea y te imagina como si estuviera en una ducha en su casa quiere tocar tu corazón tu pecho te huele te siente si tiene algo tuyo puede ser ropa alguna joya algo que le diste tus fotos te imagina así te ve hermosa una mujer muy sensual apasionada con la que se siente muy cómplice en las relaciones más íntimas también te admira en este 3 de pentáculos capricornio sabe lo que haces en qué trabajas podría estar observándote en redes sociales y también a tu alrededor estrategia está tomando decisiones para acercarse a ti como si fuera casi un emperador esta carta está jugando al ajedrez es alguien inteligente muy astuto y hábil y masculino le gusta tener el control de la situación en las parejas ya más gemelas como ese primer encuentro ¿cómo sentiste? yo ya podía sentir con esa simple carta y las vidas pasadas el déjà vu que habéis estado unidos más allá de esta vida si no hace miles de años y habéis regresado aquí para encontraros amigos tengo aquí la carta de bloqueo invisible si os habéis sentido así a veces en una situación de no poder moveros este es un 8 de espadas géminis y aquí está actuando la mente cuando repetimos ciertos patrones pensamos cíclicamente en que esta persona no está en que nos dejó en que es irremediable que ya no volverá quiero que alejéis esos pensamientos negativos que cortéis vuestras propias cuerdas que son mentales y que desviéis todos esos pensamientos hacia lo positivo porque podéis liberaros vais a poder levantaros y andar caminar en esta carta que también hay agua llena de emociones y de vida con un castillo que haya a lo lejos para volver a empezar aquí tengo a géminis la rueda de la fortuna sagitario puede que vuestra persona o vosotros tengáis a sagitario como ascendente ciclo lunar va a haber rapidísimos cambios que se van a mover para vuestro bien a vuestro favor sí aquí como desde la primera carta que yo ya veía esa lemniscata tan hermosa con poder divino que la situamos en la sefirán número uno de Keter que está hablándome de que gracias a él a Dios recibimos todos nuestros dones a través del chakra corona la rueda de la fortuna que se encuentra en la sefirán número 10 malchud en la tierra misma va a estar llegando alguien a vuestra vida quien deseáis vuestra alma llama gemela y lo estáis percibiendo a través de los sueños Libra con la alta sacerdotisa que me habla de cáncer con poderes psíquicos percepción extrasensorial sueños premonitorios y muy recurrentes con vuestra persona ellos están comunicando contigo a través de la quinta dimensión y de la cuarta y de muchas más que hay quiere estar ya está con tu alma y también quiere sentirte en cuerpo material porque es una persona que te desea mucho no podemos huir tampoco de lo que somos estar entre el cielo y la tierra confía en tu intuición y percepción él o ella se están acercando todos esos sueños que habéis tenido no son una ilusión son reales la alta sacerdotisa cuando la tengo aquí es inspiradora ella está en equilibrio y más allá hay un velo lleno de granadas hablándome de otros mundos del subconsciente del inframundo de guías espirituales de almas que os están acompañando y guiando en esta misión divina porque la tenéis con esta persona realizar un proyecto mayor va a haber muchos cambios van a ser rápidos confiad en vuestra intuición y en vuestros sueños sed pacientes con la alta sacerdotisa porque para cruzar también este umbral al más allá y recibir mensajes e información es necesario sabiduría y conciencia de quienes sois maravillosa amigos sagitario sagitario y cáncer vosotros sabéis que recibís estas señales amigos las secuencias numéricas son muy repetitivas puede ser un número en particular el 11 11 el 2 2 el 7 el 14 las secuencias los números os las envían los guías espirituales ángeles arcángeles y seres queridos quiero que busquéis la información de estos números que los apuntéis así como vuestros sueños ahora todo el universo y las estrellas están aquí decretad que esto va a ser posible y ahora veremos amigos míos que más tiene esta persona en su corazón palabra por palabra que mensajes quiere darte Libra que mensajes tiene esta persona para Libra es alguien que te está amando profundamente en secreto Libra qué mensajes tiene esta persona para Libra casi se cae la carta diversión alguien que disfrutaba contigo muchísimo se reía sois divertidos cómplices extrovertidos os gusta socializar también tenéis los dos mucha intuición con la alta sacerdotisa la rueda de la fortuna el dos de pentáculos es lo que estoy sintiendo y también la luna con el ocho de copas os estáis comunicando mentalmente qué le depara o qué mensajes quiere decirle esta persona a Libra qué mensajes tiene esta persona para Libra tengo aquí transformación la carta de la muerte escorpio número 13 para mí es un número importantísimo en mi vida lo veo muchísimas veces sobre todo cuando tengo que hacer cambios amigos decidme si para vosotros es importante el 13 el 13 el 2 el 10 tengo aquí tiempo divino el juicio final 20 2 10 os estaba hablando en la rueda de la fortuna que es un 10 amigos míos si sabe la conexión que tiene contigo que es tu alma o llama gemela amigos está despierto y se conecta contigo conscientemente cuando está trabajando o está en su casa sale a la calle está haciendo algo en particular algo siento que tu persona también ama estar en espacios naturales salir hacer deporte que es lo que estoy sintiendo con estas cartas y en todo momento piensa en ti en cómo acercarse va a ser algo inesperado con la rueda de la fortuna y el caballero de bastos lucha y felicidad un 10 de copas piscis hastío así se siente él sin ti mis relaciones se sienten vacías y sin pasión el miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti todo lo que ha conocido en su vida le aburre el hastío el tedio una relación puede que hayan sido muchas y nadie consigue llenarla se siente contigo como es desde esta primera vez y está despierto indivisible hay días en que me pesa el cuerpo es como si pudiese sentir tu dolor físicamente os he dicho que ambos estáis conectados mirad diversión me gustaría pasar un día a la playa contigo verte nadar acelera mi corazón también estáis conectados a través de vuestro chakra corazón transformación 13 escorpio la muerte estoy impresionado con tu cambio alguien que te observa os he dicho que sabe muy bien lo que hacéis en redes sociales en que trabajáis veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo sois atractiva divertida una persona como yo puedo ver aquí en las cartas amable indulgente compasiva muy trabajadoras intuitivas luchadoras y él sabe que hay más personas que están a vuestro alrededor hay pretendientes lo sabéis Libra gustáis mucho tiempo divino dos dieces que me anuncian como la rueda de la fortuna un nuevo ciclo supe que eras mi alma gemela en cuanto te conocí no sé cuánto durará nuestra separación pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales sé feliz y ten paz mientras tanto habrá una extensión un renacimiento con escorpio un alejamiento de todas esas circunstancias relaciones que le hacen sentirse vacío lucha no estoy dispuesta a perderte voy a estar contigo en menos de lo que piensas y a rescatarte como un caballero de espadas géminis y voy a poner aquí escorpión tengo aquí géminis de nuevo y felicidad 10 de copas os he dicho hemos atravesado el 8 el 9 y el 10 se repite muchísimas veces en esta tirada para vosotros querrías casarte conmigo eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos alguien que te ve como el amor de su vida que ha tardado tiempo en comprenderlo que se ha sumido en la soledad estar con otras con otras personas relaciones que han sido infructuosas que no ha podido olvidar recuerda tus ojos y tu sonrisa como en la carta de encuentro que te desea ardientemente y aquí quiere estar reunido contigo en una familia feliz en vuestra casa con un brillante arco iris porque después de las tormentas ya sabéis lo que llega amigos míos felicidad un cielo radiante aquí con piscis si tenéis niños o queréis tenerlos esta es vuestra carta y ya he puesto piscis antes y ahora sí voy a sacar una carta del tarot a ver qué más nos quiere decir sobre esta situación sobre tu persona que le depara a Libra en el amor en esta semana de junio y en los próximos tres meses para Libra que le depara a Libra en el amor y esta carta ha saltado la estrella amigos míos ya veía comunicación acercamiento cambios muy radicales positivos que se acercan con mucha prontitud caballero de bastos ya se repite en la base de la baraja la templanza la luna seis de copas mirad amigos míos así se siente sin ti un cinco de copas estoy hablando de escorpio con un profundo duelo hastío soledad vacío hubo muchas lágrimas que derramó por ti y tú también como en la carta del ocho de espadas hay muchísima agua que está alrededor también aquí hay una casa que está a lo lejos hay que cruzar un puente debéis de ser valientes y perseverantes para daros esta nueva oportunidad también con el juicio final mucha tristeza hay en tu persona seis de copas sol en escorpio brillo para ti mi amor os conocisteis desde hace muchísimo tiempo porque es la carta que representa las vidas pasadas estáis aquí como si fuerais sirenas dentro de estas copas que están fluyendo con muchísimo amor que es puro eterno como si fuerais unos niños y aquí un sol que está resplandeciendo vais a crear una hermosa familia porque aquí está cayendo más agua con más copas juntas os sentís juntos como si fuerais adolescentes como si aunque hubiesen pasado muchos años vuestro corazón está eléctrico todavía sintiéndolo como desde la primera vez la luna también hay momentos de soledad donde tu persona puede sentirse que está perdida pero también me habla de fantasías y de fertilidad vais a acompañarle durante este viaje de la luna tras ella llega el sol la templanza sagitario va a haber comunicación quiero que veáis esta carta que hermosa está aquí que es un guía espiritual divino un arcángel san gabriel puede ser otro también si vosotros le estáis pidiendo que os reunáis con vuestra persona y como está él manteniendo una energía del viento ella el fuego pero se complementan los dos como están vertiendo sus copas haciéndolas fluir como hace la templanza manteniendo un pie en el agua y otro en la tierra tu persona se comunicará contigo y se está lejos de ti tenéis diferencias vais a reuniros y acercaros con la templanza y vais a ver esta sanación que estabais buscando si ha habido dolor y lágrimas amigos caballero de bastos sagitario siente mucha pasión por ti bien encendido alguien que puedo ver por las cartas que puede ser de mediana edad sé que hablo para muchos aún así tiene mucho vigor sensual este basto que sostiene es su falo masculino y viene aquí a entregártelo a estar contigo en la intimidad la estrella número 17 que hacen un 8 otro número muy especial en tu tirada libra vais a conseguir todo lo que estáis deseando como resplandece esta estrella que está a vuestro alrededor el universo sí está aquí claro que atiende nuestras peticiones como cuando nosotros pedimos a nuestros ángeles o guías que nos ayuden tu persona se comunicará va a ser imprevisible aquí tengo acuario con un nuevo renacimiento que es lo que simboliza la estrella habéis aprendido llegado hasta aquí con mucha sabiduría verdad y equilibrio es hora de que confiéis en que va a haber esta sanación y este reencuentro nueva oportunidad la estrella el juicio final la rueda de la fortuna amigos míos maravilloso acuario con la estrella y ahora sí voy a sacar una carta de esta baraja para saber qué más nos tiene que decir de tu persona Libra y voy a sacar una carta digamos Libra distancia pero alguien que quiere reunirse qué curioso amigos o no porque las cartas no son azarosas tengo aquí tentación moral o inmoral puede que haya alguien más a vuestro alrededor o para vosotros más pretendientes va a estar todo bien sanando con un número 2 que me habla de equilibrio y de la pareja de la alta sacerdotisa de los sueños puede que te haya quitado también mucha energía en algún momento Aries muy impulsivo y fogoso sé que no es el caballero de bastos pero también tienes esa energía proyección como un espejo como si fuera un 2 de copas la verdad estar cara a cara vais a estar así los dos juntos y yo ya tenía la carta de transformación la muerte este número 13 tan significante para mí que lo he visto tanto porque se acercan grandes cambios con vuestra persona y en diversas áreas de vuestra vida puede ser que os mudéis os vayáis a otro sitio también porque aquí con la carta de la distancia la templanza que pueda haber separaciones que viváis en otros países localidades va a haber acercamientos tengo el sol energía masculina y una luna y dos casitas que están juntos todo lo que nos separa y este número 12 que representa a Neptuno Piscis amigos aunque ahora estéis distanciados os vais a reunir como están estos dos corazones ella está mirando hacia él y aquí hay muchas estrellas brillando vais a completar un ciclo más de vuestra vida para estar juntos en vuestro hogar amigos míos pues bien ha sido una lectura maravillosa para vosotros Libra espero que me digáis en qué os habéis sentido identificados quiero que me contéis vuestra historia gracias a todos por vuestros likes cariños suscripciones por hacer de estas lecturas tan hermosas y con tanta luz y esperanza las cartas hablan gracias a todos que paséis una feliz semana que seáis felices y también durante todo este verano recordad que voy a estar haciendo dentro de poco tiempo cuando me lleguen los nuevos oráculos y barajas 24 signos semanales y voy a dar muchísima información porque son barajas completísimas en todas las áreas aunque cuando yo veo algo en especial también os lo digo pues bien Libra me despido de vosotros os mando muchísimos besos abrazos todo mi amor mi cariño y gracias por todo hasta la próxima Libra y gracias a todos y gracias a todos